¡Vaya de España! ¡Vaya de la lucha! ¡Venir a los judíos! ¡Voy a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Escuchad la dieta! ¡Ven a la presencia de crema! ¡Gol de bolso! ¡Gol de nacional! ¡Gol de nacional! ¡Gol de 17 Kevin Ramírez! ¡Gol de fiel! ¡Vamos a este tronco de Oletico! ¡Una cosa yo te digo! ¡Carbonero! ¡Yo sé que duele! ¡Yo sé que espero! ¡Ven a la lucha! ¡Escuchad la abuelo! ¡Ven a la lucha! 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 ¡Gracias a los jugadores del fútbol! ¡Enganchó el tiempo a verte con todos los luchos! ¡Una cosa yo te digo a un gran boleto! ¡No sé qué vuelve, no sé qué perdemos! ¡No me va a chicar, no me falta vuelo! ¡No es si me está lo lleno! ¡Cómo fue que nací de esa mano! ¡No es si me está lo lleno! ¡De la mano se me ha abandonado! ¡Ha pasado el saludo! ¡Yo era una gran diferencia! ¡De luchadores de la ciudad! ¡De la empresa! ¡No te quina piedad a los jugadores del fútbol! ¡Enganchó el tiempo a verte con todos los luchos!